La tienda Sotocheval que ha tenido la amabilidad de traer unos obsequios para los tres primeros clasificados obsequios de la tienda Sotocheval Boutique Equestre para los tres primeros clasificados de la prueba de un metro tercer clasificado Hoylander montado por Marila Blanco va a recibir una escarapela y un obsequio de Sotocheval su motil típica en Pueblo Nuevo de Guadiaro va a hacer entrega de los trofeos Lulú Pauroli directora de Sotocheval segundo clasificado Obel Shadow montado por Paul Jonathan Hood George recibe igualmente el trofeo Lulú Pauroli y primera clasificada y ganadora de la prueba Esmeralda Blanc montando a Curro Jiménez fuerte aplauso para estos tres ganadores y se les ruega den una vuelta de honor se está montando la prueba para 1.10 y se les ruega den unco